torneo apertura 2024 primera fecha de ingreso de los árbitros javier espadano el árbitro principal jonathan moreno el asistente número uno gonzalo romano el asistente número 2 están los cuatro árbitros también está el cuarto árbitro dentro del campo de juego ahí posando para los medios gráficos ya se venían los equipos y el local colonial con santiago pérez federico ruistosi pablo gauna alexis cañete juan cantelmi maury usato josé luis valdés fernando movio tomás feliu sebastián pajón y brián jiménez luego estaba muñoz oliva pesato vasque limas policani villán el equipo que dirige darío para puño que prepara físicamente julián grossi ya estaba en el campo de juego el albirrojo colonial de ferré y este es el público que estaba esperando el partido entre colonial y belgrano mucho público en cancha de colonial en la tribuna en la cómoda tribuna ahí posando el conjunto albirrojo para los medios gráficos ya a la espera también de belgrano ahí está colonial los 11 titulares que había dispuesto darío para puño para el arranque del campeonato ingresa el presidente de la liga nicolás bovetti y los presidentes del club belgrano bergamichino y el presidente del club colonial andreoli se venía el puntapi inicial del torneo guillermo bergamichino y santiago andreoli los presidentes de los clubes junto a nicolás bovetti mientras esperábamos a belgrano que había traído mucho público y ya estaban ahí a la espera el público visitante descansando esperando el ingreso de su equipo que ya se venía con su bandera tradicional estaba colgada y el equipo de belgrano que su técnico gerardo y moff había dispuesto estos 11 alexander ponce héctor benítez diego barrera jose barrera jonathan benzi matías ruff alex y moff david garcía felipe ruistosi jonathan garcía y matías colman en el banco estaban ferro valentina cuña tacioli federico tacioli 15 lucas finocchi 16 manuel valgorria stefano acuña sebastián sequeira los 18 del conjunto de belgrano ya posando también para los medios gráficos el conjunto de nuestra ciudad ahí está el albia azul de belgrano y estaba en la espera del turco garcía que ha venido a buscar a su hijo y ya venía la foto tradicional que se realiza en la previa el presidente también se pone para la foto y el conjunto de belgrano ya estaba dentro del campo de juego para lo que iba a ser el primer partido de este torneo apertura 2024 de la liga deportiva de general arenales ahí está y viene para la foto tradicional en la previa es el folclore del fútbol en la previa todo el plantel albiazul ya está posando para los medios y ahora sí la el sorteo de los capitales se quieren quedar así quieren sortear todos sorteamos el saque dejamos que elija la visita el saludo la foto tradicional también canté el millón atán garcía con los cuatro árbitros y faltaba el puntapié inicial no después de la foto ahora sí el puntapié inicial de nicolás bobetti presidente de la liga junto a los dos presidentes y sermo bergamichino y santiago andrioli la orden el surrazo de bobetti el aplauso y así así arrancaba el torneo nos vamos al primer tiempo el árbitro que da la orden arrancaba el partido la primera fecha entre belgrano y colonial colonial y belgrano la falta de cusato en perjuicio de álex y moff pipo espadano que está marcando la falta el turco garcía frente a la pelota el tiro libre la pelota que viene pasadita sobre el área y la pelota que se va afuera estaba marcando el asistente moreno ahora otra vez ruistosi ruistosi cierra a su hermano el rebote pega el movio le pegan la mano a movio y el árbitro está marcando la pena máxima en ese rebote vemos la repetición jugada que viene por izquierda para felipe ruistosi el número 9 va a enfrentar a su hermano al 2 a federico ruistosi el rebote la pelota va hacia arriba rebota el movio y la pelota pegaba en la mano del volante defensivo de colonial las protestas y el árbitro javier espadano que marca el penal para el conjunto de belgrano recién comenzado el partido primeros tres minutos de juego frente a la pelota felipe ruistosi el colonense frente a él santiago pérez va a la orden de javier espadano va ruistosi el remate y en la gran tapada de santiago pérez para que el arco quede en cero ataca otra vez belgrano y en esta se lo perdía el volante benzi posibilidad vemos la repetición ruistosi frente a pérez pérez que quiere agrandarse todo para tapar el arco va al remate y la gran tapada del golero de colonial para que el partido sea siga cero a cero y ahí está el cabezazo de benzi por sobre travesaños se volvía a salvar colonial eran los primeros minutos de juego en cancha del equipo albirrojo ahora que tiene la pelota es el equipo de gerardo imó belgrano por sector izquierdo progresa en el campo de juego otra vez jonathan garcía la pelota para el sector izquierdo para que ingresara colman el rebote la pelota va sobre el área le queda para alex imó la para ingresa al área está dentro del área el remate mordido el rebote y en esta nos llegaba el jugador de belgrano jugada de riesgo ante el arco de colonial ahora hay que progresa en el campo es colonial con un pelotazo buscando la presencia del número 11 pregan jiménez y la pelota que se va al córner cuando hay escalamusa entre los jugadores arrancó picadito el partido el córner de izquierda a derecha de la imagen va a venir la orden para la gente de colonial viene el córner sobre el área no puede cabezar cabecera ruiz tosi la pelota la va a buscar por el sector derecho sebastián pajón se quiere sacar un hombre encima va pajón la marca el regate sigue pajón con la pelota va pajón el centro sobre el área el despeje la pelota que le queda otra vez para el jugador de colonial no alcanza a cerrar barrera el remate y el palo que salva cuando estaba en posición adelantada pajón otro intento del equipo de darío para puño la pelota hacia el sector izquierdo para quien para brián jiménez va jiménez movedizo jiménez primeros minutos jiménez el centro pasadito la pelota que queda y como puede la saca rus el defensor del conjunto de belgrano que ya tiene la pelota subarquero alexander ponce el rebote le queda para movio movio hacia adelante para jiménez el remate el palo y se salvaba en esta belgrano buena situación vemos la repetición jiménez por sector izquierdo el remate el arquero el travesaño y se salvaba en esta belgrano movidito el encuentro arrancó en cancha de colonial los dos con aspiraciones el público local en este caso y la réplica de belgrano por sector izquierdo y va belgrano por sector izquierdo y viene el centro sobre el área para imov llega el defensor complementa cantelmi la tiene jiménez lucha con barrera la pelota queda en el sector medio el que la va a buscar ahí era imov david garcía la falta movio quedaba en el piso el jugador de belgrano y el tiro libre para el conjunto visitante y un acrílico amarillo para el volante de colonial ya lo están atendiendo ya se la jugada rápida la gente con él se quedaba y gran tapada de santiago pérez cuando movió la pelota rapidito belgrano desde atrás otra vez saliendo benítez el pelotazo ruiz tosi le queda para su hermano barro y tosi el remate de el número 9 felipe que se va cerquita del arco de santiago pérez estamos promediando el primer tiempo y el partido 0 a 0 y otra vez belgrano por sector izquierdo allá va colman el centro sobre el área le queda para el jugador del grano alcanzaba a despejar el defensor de colonial y otro intento de belgrano que molestaba por el sector izquierdo por donde más aprovechaba en el primer tiempo el remate de colman el rebote en el jugador de colonial y la pelota que se va al córner ya lo hace el turco garcía el corre que viene sobre el área no puede conectar acá benzi y ahora que va es barrera la tiene josé por sector derecho el centro que viene de josé barrera sobre el área el despeje la pelota queda para el jugador de colonial que intenta salir desde el fondo ya la captura pajón su conductor la perdía en esta luchaban por la pelota garcía y el jugador número 3 cuando remataba el jugador de belgrano y gran tapada de santiago pérez luchaban gauna y jonathan garcía perdón y david garcía hay rojas en el aire se van expulsados los dos jugadores vemos la repetición de la jugada pajón que intenta la pierde con jonathan garcía que se tira sobre él la lucha por la pelota otro intento el remate de media distancia y la gran tapada de santiago pérez y esa jugada desencadenó en golpes entre el número 3 gauna de colonial y el número 8 david garcía de belgrano se van expulsados los dos pero preste atención ahora esto esto es fútbol realmente es una jugada solamente se saludan igual se terminó todo dentro de la cancha así es el fútbol esto es un buen gesto los dos jugadores y el partido que continúa en la parte final del primer tiempo colonial que va bajón con la pelota alarga para el sector izquierdo buscándolo a feliu va tomás feliu el rebote mejor de pelgrano intenta caía el número 11 jiménez y darle tomar calcina del primer tiempo 0-0 para ver el vecino 4-3 pollería y anexo el rey del pollo hamburguesas milanesas pollos trozados anexo cortes de carne de primerísima calidad todo lo encontrás en pollería y anexo el rey del pollo en arias y pellegrini de general arenales licenza max y ramos construcciones te ofrecen pinturas sanitarios bicicletas electrodomésticos cubiertas todo para instalaciones de agua gas y cloaca y todo para la construcción en general arenales acceso a venida el centenario sucursal en ascensión avenida sal martín 253 licenza max y ramos construcciones arrancó el segundo tiempo con la pelota colonial el pelotazo buscándolo a valdés bajo se luis ante la lucha del defensor de belgrano va valdés gana la posición ingresa al área valdés el remate y cómo puede alexander ponce para mandar la pelota el córner y salvar a su equipo la repetición le ganaba en velocidad a benítez seguía con la pelota valdés lo acechaba el número 6 rus ganaba la posición el remate y la pelota que le rebota al arquero y se va el córner otra pelota que gana el jugador de colonial era cañete la perdía ahora con barrera colman la tiene matías levanta la cabeza escudinense busca un compañero dentro del área el remate mordido de imov se va cerquita buena posibilidad para la visita acá llegaba el conjunto de belgrano con buenas intenciones sobre el arco de santiago pérez el que va es el 11 jiménez pide una falta dice que no el árbitro está en el sector medio más cerca habilitación para el sector derecho se viene belgrano va a venir el centro viene el centro sobre el área y queda para ruistos y el remate de felipe débil a las manos de santiago pérez buena posición alaba colonial por sector izquierdo otro remate cruza y no alcanza a conectar la peliú posibilidad para el conjunto de para puño y otro pelotazo va para el número 10 pajón se cae pajón lo toca no lo toca a diego barrera vamos a ver la repetición las protestas el árbitro está marcando el penal para colonial ahí va la pelota que sale perfectamente habilitado lo en el sector derecho de la imagen arriba lo veíamos va pajón lucha con barrera tras tabilla cae dentro del área las escaramuzas las protestas pero javier espadano marcó el penal y el gol sebastián pajón 18 del segundo tiempo colonial 1 belgrano 0 sebastián pajón el autor de la conquista la puso en el palo derecho del arquero alexander ponce en el izquierdo de la imagen vamos a ver la repetición con toda tranquilidad el 10 pajón frente alexander ponce va a la orden de pipo le pega pajón y lo deja parado al arquero de belgrano 1 a 0 en 18 empezaba ganando el alberrojo colonial 1 belgrano 0 sebastián pajón el autor de la conquista cambio en belgrano el ingreso de estefano acuña un delantero por un defensor se va diego barrera que se sentía calambrado lo habíamos visto longar previamente también hay modificaciones en el conjunto de colonial y uno de los que se va es el autor del gol pajón policán y que ingresaba también vázquez en el conjunto de colonial se retiraron jiménez y pajón ataca el equipo de colonial vázquez la pelota hacia adelante para valdés va valdés valdés está dentro del área valdés valdés se demoró lo alcanzó a cerrar el defensor de belgrano y se salvaba en esta buena situación para el conjunto de colonial y ahora el ingreso de uno de los goleadores que tiene equipo de ferré también lucas villán goleador por goleador se va josé luís valdés la pelota en el sector medio dividida intentaba villán la habilitación para el sector derecho como puede rus hacia adelante le dio un pase a villán en esta va villán buena jugada combinada para que venga el centro nuevamente el centro y alcanza a salvar el defensor de belgrano cuando villán estaba frente al arquero y ahora el que va es belgrano y en esta se queda estefano acuña se sorprende por la pelota y no puede conectar bien buena posibilidad para el equipo de imov el partido estaba abierto no iba a quedar un acero eso lo veíamos desde afuera santiago pérez ya saca desde el fondo el pelotazo buscándolo a villán la pelota que queda en el sector medio para movio la tiene fernando juega para el sector derecho para vázquez el ema vázquez por sector derecho va vázquez el centro que viene sobre el área le queda para policán y y se le va cerquita del arco de alexander ponce estaba policán y con posibilidades vemos la repetición buena posibilidad está de policán y la bajó se acomodó y le pegó y ponce que estaba cubriendo el palo bien también el saque de arco para el equipo albiazul que seguía perdiendo 1 a 0 en este segundo tiempo ahí viene el conjunto de belgrano por andar y el derecho colman el centro sobre el área el rebote y aparece 33 alex imov y el empate de belgrano 33 el gol del chico alex imov belgrano empataba en ferré uno a uno sorpresa para colonial dudas en la defensa y aparece un goleador ahí está la pelota la gana colman se saca dos hombres de encima buen partido de matías colman el remate el rebote no puede acuña queda dividida y aparece imov para colocarla donde no llegue santiago pérez y uno a uno del partido bonito gol del chico alex imov empataba belgrano ante colonial y no era para menos la alegría de su público en gran número se llegó hasta la cancha de colonial movio para dónde va para acá para allá la parecorta ahora que intentaba atacar era cañete sigue cañete luchaba con el ganaba la posición buena proyección de cañete el centro que viene y la pelota que va el córner el córner el sector derecho para el conjunto albirrojo viene el córner pasadito y aparece el goleador 37 lucas villán para volver loco a la gente de colonial 2 a 1 lo volvía a empezar a ganar nuevamente colonial 2 a 1 sobre belgrano con este hermoso gol de lucas villán ahora vamos a ver la repetición los festejos de todo el plantel de colonial 2 a 1 en 37 del complemento apareció la cabeza de villán apareció el goleador colonense para poner el partido 2 a 1 la repetición el córner del sector derecho la pelota que viene sobre el área y ahí aparece villán para sorprender y para poner 2 a 1 arriba colonial sobre belgrano sorprendiendo a la defensa y el gol del colonense que estampaba 2 a 1 sobre el conjunto de belgrano en un partido durísimo en cancha de colonial lo estaba ganando el dueño de casa en la parte final del partido con este hermoso gol de lucas villán y no podía ser menos hijo de un goleador y sigue ahora policán y la pelota en el sector medio en la combinación con lima el centro la habilitación para que vaya vas que va vas que vale más que pone el freno lo deja para policán y la pelota que se va cerquita del arco de alexander ponce buena combinación en ofensiva de colonial lo tuvo policán y ahora va belgrano despeja como puede cañete la pelota que le queda para el turco garcía va garcía ruistos y se cae garcía y no duda el árbitro marcando la pena máxima penal para belgrano vemos la repe ahí está dentro del área ruistos y que se tira a buscar la pelota garcía que cae y el árbitro está cerca y está marcando la pena máxima penal para belgrano en la parte final sorpresa en la cancha de colonial va colman el remate y el gol 42 del segundo tiempo matías colman belgrano empata un durísimo partido vemos la repe por intermedio de juninense matías colman va y al medio no dudó aseguró la bocha 2 a 2 colonial y belgrano en un partido dramático duro para los dos en este arranque del torneo oficial liga deportiva año 2024 la alegría del plantel de belgrano matías colman que se va hasta el alambre a festejarlo con sus hinchas 2 a 2 en cancha de colonial empataba el conjunto visitante y no quedaba mucho solamente algunos minutos y la adicional y va colonial y en esta la ganaba el jugador finocci va finocci sigue lucas sigue lucas con la pelota lo marca policán y el árbitro está parando el encuentro hay un jugador de colonial en el piso y hay una tarjeta roja también hay una tarjeta roja nosotros nos quedamos con la jugada está hablando con el asistente moreno asistente número 1 le levanta el pulgar hay escaramuzas hay protestas y se va expulsado jonathan benzi gran jugador del club belgrano el número 5 seguramente con el jugador que estaba en el piso ha sido choque pero bueno no lo estamos le siguiendo la jugada el tiro libre para colonial y la pelota que se va afuera no queda mucho tiempo ahora intenta nuevamente el equipo de unión de casa el remate de lima a las manos de alexander ponce belgrano estaba esperando el final no quedaba mucho más un lateral ahora que va a ser barrera la pelota va hacia adelante intenta el conjunto visitante y el árbitro marca el final dos a dos colonial y belgrano en la apertura del torneo los sueños del alma pelearán los sueños sueños